Hola que tal buenas tardes estamos en nuestro canal cuando las piedras hablan en el cual nos hemos dedicado a generar una serie de charlas sobre arquitectura para explicar por un lado a la gente que tiene muy poca relación con este campo de trabajo qué es la arquitectura y qué elementos cuentan para poder conformar un proyecto arquitectónico o analizar un objeto arquitectónico y por otro lado dar algunas recomendaciones a aquellas personas que están iniciando su trabajo profesional o su trabajo académico dentro de lo que es el campo de arquitectura hoy nos vamos a referir a una serie de reflexiones que abordan el trabajo realmente el trabajo proyectual del alumno o del arquitecto en sí mismo generalmente el arquitecto el alumno la persona que trata de hacer un proyecto inicia haciendo una serie de trazos en un campo de trabajo ya sea un lienzo de papel la pantalla de su laptop la pantalla de su organizador o computadora y entonces empieza a hacer una serie de trazos que generalmente son una secuencia de cuadros esta secuencia de cuadros se va a ir conformando hasta que el personaje vea una relación lógica entre los cuadros y las demandas espaciales que le requiere su proyecto arquitectónico en este momento yo me permito hacer una reflexión a todos aquellos a todos aquellos personas o individuos que hacen exactamente este trabajo se han puesto a pensar el compromiso que tiene al arquitecto cuando traza una línea y su campo de trabajo una línea es una figura que no existe en la en la realidad pero que en la geometría es aquella distancia que se genera entre dos puntos en el espacio ya es su definición pero en la arquitectura una línea no es eso una línea es un compromiso que tiene el arquitecto en el momento de trazarla en un campo de trabajo porque porque esa línea va inmediatamente a definir en ese trabajo una división entre lo que va a ser el afuera y el adentro del objeto arquitectónico en ustedes lo importante que es casar una línea en un campo de trabajo porque esa línea no nada más va a ser un trazo si me hace un compromiso que conlleva una intención del arquitecto por delimitar de alguna manera el terreno el campo de trabajo el proyecto que está en ciernes por eso yo les recomiendo que cada trazo de líneas tenga toda una reflexión porque porque en la arquitectura esa línea ya significa no nada más un trazo sino significa aparte de lo que es el afuera y el adentro define una delimitante que puede ser virtual o puede ser real o sea esta delimitante que nos va a generar afuera y adentro ya está creando dos espacios diferentes dos espacios funcionalmente distintos y el alumno o el arquitecto en ciernes que traza una línea ya se comprometió en definir que hay allá afuera y que hay adentro o que va a haber adentro y ya lo tiene que haber pensado aunque la línea sea meramente virtual cuando esa línea va a depender de un cambio de niveles cambio de pisos césped con concreto en el afuera estamos definiendo claramente qué va a pasar cómo vamos a tratar esas superficies entonces esa línea ya nos está diciendo nos está marcando que esa diferencia de espacios va a tener diferencia de materiales pero además si esta línea no va a ser una limitante virtual sino una limitante real entonces estamos pensando que esa línea no va a ser nada más una línea sino esa línea va a ser un elemento que va a tener dimensiones va a tener un largo va a tener un ancho y va a tener una altura porque porque puede ser un muro que va a ser lo más probable que sea un muro y ese muro va a tener aparte de esas tres dimensiones va a tener una necesidad o un requerimiento de hacerlo con algunos materiales cuáles materiales quién sabe puede ser piedra puede ser ladrillo puede ser blog puede ser cualquier cosa pero en el momento en que el arquitecto traza la línea ya está pensando el tipo de materiales que va a utilizar porque eso le requiere estar pensando ya en el el objeto arquitectónico y no nada más en un dibujo por eso cuando los clientes le dicen al arquitecto oye arquitecto pero pues me estoy cobrando por estos dibujitos no son dibujitos porque exactamente esa representación gráfica está reflejando toda la intención del arquitecto cuando trazamos la línea estamos pensando que es un muro es un cambio de mieles un cambio de pisos pero ya estamos pensando en materiales estamos pensando en en tamaños en dimensiones y esas dimensiones también van a tener aparte de material cómo va a estar acabado el muro de que va a ser vamos a acabar como con un aplanado de yeso vamos a acabar con pintura vamos a acabarlo con con elementos texturizantes o lambrines pues en lambrines de madera lambrines de azulejo pero ya está pensado entonces está este compromiso es muy importante hacerse los notar a los alumnos a los arquitectos en ciernes que deben pensar al trazar una línea entonces factores porque esa línea no nada más es una línea si es un cambio de materiales un cambio de texturas si es un muro que va a llevar material es un muro que va a tener acabado ya pensaron en el color que lo van a poner ya pensaron en la altura que va a tenerse mismo ya pensaron en su función sí porque además de esto ese muro va a tener un peso y ese peso va a significar una carga sobre el terreno y esa carga hay que hay que nosotros los arquitectos calcularla y colocar una cimentación que que permita que ese muro no se hunda porque no nada más va a ser el muro sino lo que está arriba del muro y principalmente otro factor importante cuál va a ser el sistema de estructuración de ese muro sí cuál va a ser va a llevar cadenas va a llevar columnas va a llevar traves va a llevar cerramientos cómo van a ser la estructura que le vamos a dar de refuerzo a ese muro porque la línea nos está diciendo aquí hay un muro aquí va a haber un cambio entre la fuera y el adentro para una limitante y esa limitante va a tener un una estructura va a tener una función estructural puede ser divisorio puede ser de carga puede ser como ya lo hemos visto en otras en otras pláticas puede ser un elemento limitante continuo si un muro continuo puede ser discontinuo o sea va a ser un tramo macizo un tramo abierto otro tramo macizo una puerta una ventana o sea estamos pensando ya cuando trazamos arquitectos una línea entonces todos esos factores pero además también vamos a darle una función ese a ese muro como les decía va a ser su función perdón va a ser continuo como lo vamos a hacer aparente lo vamos a pintar lo vamos a dejar en concreto que va a reflejar este muro cuando nosotros o cuando el usuario lo vea perciba en él el mensaje que le estamos dando ese muro lleva un mensaje y si lo uso de remate visual va a ser el elemento que detenga la vista cuando el usuario usé ese edificio ese espacio entonces que va a ser va a ser aparente lo vamos a utilizar como elemento divisorio lo vamos a hacer de con una función de carga vamos a ser con una función nada más de remate visual si como lo vamos a hacer es en la intención que debemos tener muy conscientes cuando nosotros los arquitectos y principalmente los arquitectos en ciernes y los alumnos trazan una línea en su campo de trabajo señores muchas gracias agradezco su atención y espero que nos sigamos viendo en estas transmisiones y en este canal por su atención muchas gracias y y y y